¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico de Adersid y en esta ocasión me encuentro junto a mi amigo personal Ojota. ¿Qué haces Nico? Porque vamos a compartir nuestro entusiasmo por Better Call Saul. En esta ocasión vamos a hablar del capítulo 3 de la última temporada, haciendo esta especie de cuenta regresiva hacia el final. Un momento que va a marcar nuestra época. Estoy emocionado Nico. Exactamente, yo también. Y bueno, sin ir más lejos vamos a hablar del tercer capítulo. Bueno, aclaro un par de cositas. Aclare, aclare. Este video va a tener un montón de spoilers. Es un spoiler este video directamente, así que si no viste el capítulo no escuches esto. Simplemente mira el capítulo y después compartí tu entusiasmo con nosotros escuchando el videito. Y segundo, acá nadie habla con ningún tipo de propiedad sobre nada. No tenemos ninguna teoría. Solamente tenemos preguntas, digamos. Acá nadie sabe nada. No sabemos qué va a pasar Nico. Solo lo que pasa en el capítulo siguiente. Pero este capítulo Nico, hoy muere un personaje. Hoy muere un personaje. Así que ya les dijimos los spoilers. En este capítulo, vamos a decirlo, muere Nacho. Muere Nacho Verga, se acabó. Nacho Verga muere al final del capítulo. Nosotros les dijimos lo del spoiler. Quizás el segundo personaje más importante de los personajes originales que presentó Better Call Sword. No contamos al hermano de Jimmy porque ya murió hace como cuatro temporadas. Pero después de Kim, ¿quién es? Nico. Nacho. Nacho y Lalo. Nacho y Lalo. Exactamente. Vamos a ver cómo muere Nacho. El capítulo empieza con un plano en el desierto de unas plantas marchitas. Un plano que no sé si voy a decir, ah, las plantas marchitas representan esto, representan aquello. Probablemente lo hacen, digamos. Probablemente lo hacen, pero me parece que no es el fuerte de Better Call Saul estos vuelos poéticos. Me parece que suele ser siempre muy... ¿Qué es lo que muestran acá? Muestran una flor azul y qué sé yo. Me parece que eso nos chupa un huevo. Lo que tenemos que hacer son dos cosas. Vemos el desierto. Vemos el desierto. Y vemos un vidrio ensangrentado. Así es Better Call Saul y Breaking Bad cuando se ponen poéticos. Te muestran cosas muy concretas, muy cabeza. Entonces esa es la única información que tenemos que retener. No es que no vemos que el plano va mostrando pedazos de madera seco que representa. No representa nada. Es simplemente un plano largo para dejarnos a la expectativa. ¿Qué representa la flor azul? Por ahí representa algo. No sé si la flor se llamará Nacho o algo por el estilo. Realmente no me importa. No sé si a vos te interesa tampoco. Empieza a llover. Empieza a llover. Empieza a llover. Se le va a llover. Cuando está la flor. Y vemos un pedacito de vidrio. Que además ya sabemos que en el capítulo anterior... Gus rompió un vaso. Gus rompió un vaso. Vemos un pedazo de vidrio que lo levantó Gus. Es una escena parecía que innecesariamente detallada. Ahí lo tenemos. No está ensangrentado, Nico. No, qué razón no está ensangrentado. No, respecto a lo que decís. Es eso. Todos los pequeños objetos que aparecen. Ya lo que te plantea es algo va a pasar. Claro. Que haya un vaso roto. Sí. En Breaking Bad. En este capítulo. En Better Call Saul. Sí, sí, sí. Yo creo que lo que tienen es... Que te muestran muy bien los indicios de cosas. Pero no es como para sobreanalizarlo. Exactamente. No es como me parece que es una obra maestra. Ah, mirá. Ahí vemos que empieza la serie. Oh, ese es el momento. Cortamos de repente lo que estábamos diciendo. Arranca el capítulo con el vehículo en el que se fue Nacho en el capítulo anterior. Que tiene una rueda pinchada. Efectivamente lo habían dado una rueda. Y la cajuela llena de vidriocitos. La cajuela llena de vidriocitos de todo el tiroteo. Y unos casquillos de bala. Además Nacho está en pleno escape. Está agitadísimo. De los gemelos Salamanca. Lo buscan los gemelos Salamanca. Encuentra un tanque. Un tanque de transporte de nafta o algo así. Petróleo. Una cosa sobre la que no da sumergirse. Se mete ahí adentro. Y aparecen los hermanos Salamanca. Que lo buscan. Él a través del metal oxidado y destruido. Ve que llegaron. Y adentro del tanque ese todavía hay un fondito. Un fondito al parecer lo suficientemente profundo. Que le llega como hasta las rodillas. Y él decide con un timing perfecto. Meterse adentro de ese. Que no es nafta. Porque es más. Es como una brea. Es más. Es como una brea. Como petróleo o algo por el estilo. Él se mete ahí adentro. Calculo que lo que habrá dicho es. Me voy a meter hasta lo que dé el aire. Los Salamanca investigan el lugar. Está ese planito que solo lo pueden hacer los gemelos Salamanca. Que es a 40 metros de Nacho mirándolo. El gemelo básicamente lo ve. Ve el agujerito ese y dice. Para mí está acá metido. Sí. Los gemelos esos que cualquier detalle observan. Miran para adentro. No ven nada. Está el charco ese de agua nada más. Nacho zafó. Se queda hasta la noche. Hasta la noche ahí. Respirándose. Fumándose todo eso. En la salud de la cantidad de químicos que absorbió su cuerpo. Pero que no importa. Porque va a morir. Va a morir. Va a morir. Se toma el palo. El celular se le hizo verga al parecer. Por estar ahí sumergido en ese coso. Llega a esta granja. Llega a una granja en la que se empieza a bañar. Encuentra un tipo. Lo muestran ahí con poca ropa. Como un fanservice para los y las amantes de Nacho Varga. Y estoy hablando en el sentido sexual. Un tipo agarra y le dice. Che loco no hay problema. Toma un jabón. Nacho está re perseguido. Estando abajo de la frontera. Nunca sabes si estás con un lacayo. Porque es todo propiedad de los Salamanca. Es terreno de los Salamanca. El tipo le da una toallita. Que de poco va a servir. La verdad para... Para limpiar ese glomazo. Y bueno. Nacho medio como que... Recibe la amabilidad de este tipo. Le da un mameluco. Y le pide un teléfono. Le pide un teléfono. Le da guita para llamar por teléfono. Pero no va a llamar a Mike. ¿A quién llama? Ah. A su padre. Llama a su padre. Su padre. Acá ya sabemos que se está despidiendo. No sabemos, ¿no? Uno como espectador. El tipo le dice... Llama a la policía. Hijo le dice, ¿viste? Y... Qué situación, ¿no? Nacho con el viejo. Sí. Así como Mike se le había muerto el hijo. Sí. Nacho tenía a su viejo. Y era una relación... Claro. Súper difícil. Tenés razón. Mike también... Con el tema de Mike defendiendo al padre. Tal vez debe también estar componiéndose él en su lugar. Lo llama a Mike. Y vemos que esa llamada que está haciendo desde esa granja. Es la llamada que ocurrió en el capítulo anterior. Cuando Mike le dice a Gustavo... Que Nacho quiere hablar con él. Vamos a ver. Gustavo toma la llamada. Y... Nacho se entrega, básicamente. Nacho básicamente se entrega, exactamente. Y le dice... No tocan a mi padre. Le dice, ¿viste? Y Gustavo le dice, te lo prometo. Y le dice, no quiero que me lo digas vos. Quiero que me lo digas más. Quiero que me lo digas más, ¿viste? Porque él no cree en la palabra de Gustavo. Y bien hace él no creer en la palabra de Gustavo. Y Nacho, como un fantasma, desaparece del lugar. Y le deja un fajo de guita. Dólares americanos. Dólares americanos. Billetes de 20 tenía ahí, ¿viste? Hay un par más, pero es mucho igual. O sea, es mucha plata lo que le deja al tipo que fue tan amable con él. Jimmy y Kim están en su casa. Detrás de un cuadro tienen pegados unos papelitos. Donde están organizando su plan maestro contra Howard. Plan maestro. ¿Para qué hacen el plan contra Howard? Porque sí. Porque... Porque le tiene bronca. Ya ha llegado a este punto, Nico. Sí, es medio porque sí. Es un personaje que está desde el principio. Y que se la veía venir. Están haciendo todo lo que nosotros queremos que le hagan a Howard, básicamente. Porque todos odiamos a Howard, porque es un careta. Y ellos le están haciendo esto porque es un careta nada más. Porque Howard no los cagó. Nunca los cagó. Nunca los cagó. Era medio pica con Jimmy, pero... Sí, pero le daba oportunidades también. Le daba oportunidades. Y ellos no les gusta porque Howard básicamente es un careta. Y están organizando su plan. Que ya pasó por la bolsita de cocaína. Empezó con la difamación. Pasó por la difamación por parte de los estafadores. Esto de Pokémon, el capítulo pasado. Y ahora va a otra parte en la que nombran a el queridísimo Hewil. Ah, Hewil. ¿Cómo olvidarlo? Que le dice Hewil es el que se va a encargar de que esto ocurra. El siguiente paso del plan. Hewil que es un hombre que lo puede todo, digamos. Sí, que lo gracioso de Hewil es que Jimmy siempre dice que Hewil es... Acá lo describe como que es discreto básicamente como una pluma. Yo digo Hewil es gigante. Y es discreto como una pluma. Sí, y ya lo habían mostrado las habilidades de Hewil en otras temporadas. En la época de los celulares descartables y todo eso que Hewil hacía de las suyas me parece por ahí. Sí, en Breaking Bad también. En Breaking Bad sí, obviamente. Acá en este momento aparecía la jueza que la ve a Kim hablando con Jimmy. La mira con una cara de ojete. Lo detesta. Sí, lo detesta a Jimmy. Como tantos otros personajes. Y la cita a Kim le dice, vení, quiero hablar con vos. Viste, le habla sobre la Losa Salamanca. Los policías, claro, en el capítulo anterior no sabían que la Losa Salamanca era la Losa Salamanca. Sabían que había algo raro. Claro. Acá ya está. Y acá aparece la mina con pruebas. Que le dice, mira, este chabón murió. Le dice, y este es el tipo que defendió a Jimmy. Le dice. Sabe que hay una pica entre ellos. Como que es sincera con eso. Le dice. Pero Kim, ¿qué hace? Piden como que hacer una especie de trata entre ellos. Declarar algo, qué sé yo. Cosa de jueces y abogados. Y Kim básicamente como que la manda a la mierda. Y se queda con el dato. Claro. De que Lalo está muerto. Sí. La jueza tiene unas teorías que son muy correctas. Sobre que Jimmy se metió por accidente con el tema del cartel. Y qué sé yo. Y que no puede salir ahora. Sí. Y le dice si Jimmy querría hablar con ella. Porque, ahí está, Nico. Él había representado a Nacho. Sí. Antes de. Él había representado a Nacho y a Lalo. Entonces le dice que Jimmy podría ayudar. Y si ella le puede hacer la onda para. Claro. Para hablar con Jimmy. Para que saque. Porque le dicen que era su alma. Claro. Si Jimmy viene ahora. Y nos dice la aposta. No lo vamos a. Como que le vamos a sacar cualquier cargo que pueda tener. Por haber estado ayudando al cartel. Viste. Como que lo van a limpiar. Y Kim la manda. A la mierda. A la mierda básicamente. Es un tema de Jimmy. Sí. Y además Kim. Le hace el aguante a Jimmy. Ya vemos que está involucradísima. Una y otra vez. Por más de que esté involucrada. Una y otra vez. Kim a lo largo de la serie. Ha estado al lado de Jimmy. Sí. Siempre. Siguiente plano. Un camión. En el que. Como que. Desarman el piso. Nuestro querido amigo Mike. Y lo saca a Nacho. De abajo del. De abajo del piso. Estaba metido adentro del camión. Con unas comiditas. Y unas cosas. Le da de comer una. Una linda comida. Una linda comida. Un pollito. Con ensalada. Un pancito. Sí. Preparándolo. Una última cena. Preparando una última cena. La verdad. Y hablando del plan que van a hacer. En el que Nacho se va a sacrificar. Básicamente para salvar a su padre. Sí. Es una escena muy fuerte. Porque Mike está hablando. Básicamente está hablando con Nacho. De cómo se va a morir. Viste. Toda una preparación Nico. Acá en adelante. Sí. Y la cara de Mike. Es. Está. Es devastadora. Es devastadora. Porque él le tomó cariño a Nacho. Y incluso acá. Y cómo no tomarle cariño. Pobre Nacho. ¿No? También. Y bueno. Ya saben que se va a sacrificar Nacho. No olvidemos Nico. Para inculpar a otro cartel. Y para limpiar a Gustavo Fring. Y no olvidemos que así como está Mike. Está nuestro amigo de Massive Attack. Que aparece y dice. Está demasiado lindo. Sí. Y entonces. Parte de la preparación. Es cagarlo a piñas. Es que Nacho está hecho mierda. Y Mike le dice. No. Nacho le dice. Quiero que seas vos. Claro. Claro. Porque. Lo van a. Sí. Y cortan justo cuando va a empezar. A cagarlo a piñas. Y lo van a. Él se tomó. Se tomó un traguito de whisky. Sí. No sé bien que se toma. Y arranca. Siguiente escena. El plan de. De. Huel. De Sol Goodman. De Jimmy. Con Huel. Con Huel. En el que. A un pibito. Que es el que le estaciona el auto. A Howard. Huel lo choca. Le curte la. La llave magnética. Son dos llaves. Tiene una llave magnética. Y una llave. Que es una. Una llave típica de un auto. Correcto. Hay un tipito adentro. Que es hermoso. Que es el cerrajero. Adentro de una camionetita. Adentro de una camionetita. Que tiene la maquinita de hacer llaves. Unos anteojitos. Que yo en un principio. Me reí cuando apareció por primera vez. Porque se me hizo medio parecido a Jimmy. Y pensé que era Jimmy disfrazado. Que ya digo. Ya el chabón hasta sabe de cerrajería. Viste. Muy pillo. No. Es un personaje aparte. En segundos. El chaboncito se da cuenta. De que se olvidó. De que perdió la llave. Terminan de hacer la réplica. Baja con la velocidad de un joven de 20 años. Sí. Hacen la llavecita. En unos planos. En unos primeros planos. De la maquinita de copiar llaves. Que son muy lindos. Muchacho baja la escalerita. Muchacho baja la escalerita. Gil lo va apurando. Y cuando llega. Ve la llave ya tirada. En el piso. En el piso. Siguiente plano. Jimmy se encuentra con Hull. Jimmy se encuentra con Hull. Que le deja. La llave copiada. La llave copiada. Y un aparato gigante. Que es el. Básicamente. La placa. El craqueador. Del alarma. Digamos. Y acá Hull. Le hace una pregunta. Trascendental. Esto es hermoso. A Jimmy. El momento este. En el que Hull. Habla con Jimmy. Es. Me encantó. Porque le dice. A ver. Vos. Le dice. Tenés un negocio. Que es legal. Le dice. Ganás bien. ¿No? Sí. Dice. Sí. Ganó bien. Le dice. Tenés pareja. Le dice. ¿Por qué haces esto? Le pregunta a Hull. Y Jimmy no sabe qué responder. Le responde cualquiera. Jimmy le dice. Que lo hace por el. Por el bien mayor. Por el bien. Qué bien mayor. Este. Eso es increíble. Cómo lo deja en jaque. Y Hull como. Las caritas que le ponen. No te entiendo. Le dice. Si vos lo decís. No te entiendo. No te creo. Nico. No se lo cree. Ni en Pedro. Eso me pareció increíble. Este momento. Porque. Es posta. La primera vez que alguien se lo pregunta al chabón. Y Jimmy le responde cualquiera. Le responde cualquiera. Porque no quiere decirle. Que simplemente le gusta. No quiere admitir. Que es simplemente un hijo de puta. Un chanta. Viste. Hermoso. Se vuelve súper contento a la casa. Se fuma el puchito. Sí. Y Jimmy está en una. Porque tiene. Toda la. La data de que Lalo está muerto. De que Lalo está muerto. Supuestamente. ¿No? Que no lo está. Lo sabemos. Sí. La hostia puta. Entonces le cuenta que. Que los jueces. Están. Un poquito como encabronados con él. Porque saltó la ficha de que ese de Guzmán. Era. En realidad Lalo Salamanca. Que formaba parte del cartel. Y no le gusta. No lo quieren a Jimmy. Por esto. Le explica sus opciones. Y se viene otra pregunta trascendental para Saul Goodman. Si él prefiere ser. Un amigo del cartel. Del cartel. O una rata. Terrible. ¿Quién quiere ser una rata? Cualquier cosa antes que ser una rata. Es buenísimo esto que le pregunta. Entonces. Ahí termina el plano. Ahí termina la escena. Excelente final de una escena. Porque ya sabemos que no va a ser una rata. Sí. Sí, sí, sí. Ya lo sabemos. Pero no sabemos si va a ser amigo del cartel. Ya ha llegado a este punto. No le queda otra. No le queda otra. No puede serlo. Vamos a ver igual. Vamos a ver qué pasa. Siguiente escena. Y de acá en adelante ya nos quedamos. Con Nacho. Con Mike. Y con toda la banda mafiosa. Preparándose para su ataque. Ya Nacho está cagado a piñas por Mike. Aparece Gustavo Fring. Ahí la luz. Y le dice que lo van a atar. Que lo van a llevar a algún lugar. Y lo van a entregar. Y lo van a entregar. Como si hubiese sido capturada. Sí. Que. Esto es en el medio del cierre. Que le tienen que decir cómo va a ser el asunto. Que tiene que echarle la culpa a tal. A tal otro. Que esto que lo otro. El Massive Attack lo ata. Qué feo. Qué feo todo esto que fue. Sí. Mike a la distancia. Apuntándole al pelado. ¿Viste? Sí. Mike siempre con un plan así de apoyo. Y en el medio del desierto tenemos a Bolsa. Al pelado. A los mellizos. Y al tío. Sí. Recordemos que Nacho Varga era el segundo del tío. En un momento. Sí. Así en segunda temporada. Pero no porque él lo quería. Porque el tío lo tenía agarrado de las pelotas. Al padre. Exactamente. Entonces. Este es un momento que es excelente. La redención. Total de Nacho. En la que les dice. Yo. Viste. Curtí con el cartel de Perú. Con tal tipo. Los entregué. Les pasé información. Y fue con ellos los que lo hicieron. Cuando están a punto de. De empezar como a torturarlo. A vengarse así como lo hace el cartel. Sí. Porque. Todos sabemos que si lo van a matar. No lo van a matar de un tiro. Claro. Entonces. Le daría todo revelado. Lo que aprovecha. En el final este. Para hacer su papel. De que no tiene nada que ver con Gustavo. Para denigrarlo un poco. Ahí va. Dice que el pollero este. Le dice. Claro. Vos te pensás que él fue el que hizo esto. Ni en pedo. Viste. Como que lo delira. La carita de Gustavo es increíble. Y le confiesa. Y le confiesa. Al Salamanca. Al tío Salamanca. Que fue él. El que lo envenenó. Y que lo dejó en la silla de ruedas. Hermoso ese momento. Acto seguido. Ya con el vidriecito. En un plano anterior. Se muestra. Cuando estaban ahí. En la sede. De Gustavo Frink. Se muestra que él agarró uno de los vidrios. Del vaso que rompió Gustavo. En el capítulo anterior. Con ese vidriecito corta. Con lo que lo tiene hartado. Esos precintos. Confiesa todo eso. Le dice básicamente que son todos unos hijos de puta. Que se hallan la concha de su madre. Yo te dejé así. Y vos Gustavo sos un muerto. Agarra al pelado. Le saca la pistola. Le saca la pistola. Amenaza como. Lo tiene como apuntado en la cara. El nivel de tensión. Que solo Breaking Bad. Sí. Y Better Call Saul pueden manejar. Nico. Y se pega un corchazo. Se pega un corchazo en la sien. Se pega un corchazo en la sien. Mike. Ahí está. Es terrible este momento. Cuando se pega el corchazo. Gustavo mira. Con cara de nada. Como siempre. Nadie tuvo que disparar. Habiendo hecho. Nico. Nacho. Habiendo hecho lo que había que hacer. Una y otra vez. Y esta vez tuvo la oportunidad. De decir todas sus verdades. Sí. Mike. La carita. Sí. Devastado. Dice todo. Mike devastado. Devastado. Nacho muerto. Nunca llorando. Siempre dolor interno. Mike. Viste. Vemos el vidriecito que aparecía al principio del capítulo. Y el tío Salamanca para bajar un poco los decibeles. Y le empieza a disparar. Empiezan a cagar a tiros el cadáver. Los gemelos le levantan la silla de ruedas. Sí. Lo llevan hasta estar ahí cerquita de Nacho. Y le empieza a cagar a tiros. Es un final devastador. Lo que encima del último plano es Mike yéndose. Mike yéndose. Con su bolsita. Con su bolsita con el rifle de sniper. De fondo el desierto. Y eso es el capítulo 3. De la temporada 6 de Better Call Saul. Un capítulo que no dejó demasiados misterios. Que fue directo lo que tenía que hacer. No hubo nada que haya que descifrar. Un capítulo de esos que son directos. Directos. Te extrañaremos Nacho. Hiciste todo lo que tenías que hacer. Tuviste desde el principio. Se ganó un espacio en el corazón de todos los seguidores de Better Call Saul y Breaking Bad. Un gran personaje. Que además es un personaje que surgió a raíz de un simple comentario que Saul Goodman hace en Breaking Bad. Recordemos cuando Jesse Pinkman y Heisenberg se lo llevan a Saul. No me acuerdo por qué mierda era que lo apuntaban ahí con un arma que estaban con los pasamontañas. Que le dice. No fue Nacho. Vienen de parte de Lalo. Le dice fue Ignacio. Fue Ignacio. En base a ese simple comentario desarrollaron a todo este personaje. Lo cual me parece que como guionistas son impecables los creadores de todo este universo. Yo pregunto Nico. Ahora que Nacho está fuera del juego. ¿Cuánta más relevancia va a haber de todo el mundillo del cartel y de Gustavo Fring? Sabemos que todavía hay Lalo. Lalo. Lalo es el punto central. Lalo. ¿Cómo se dice? El búnker que construyó Gustavo Fring. Sí. Esas son las cosas del cartel. Todos los temas. Lalo sabe que Nacho lo cagó. ¿Lalo sabe para quién trabaja Nacho? Lalo sabe. Lalo sabe todo. Lalo se va a creer. Lalo sabe todo. Lalo sabe todo. Lalo la va a pudrir y va a estar buenísimo. Obvio que sabe todo. Si puede saltar el barranco Nico. Puede hacer cualquier cosa. Y además Lalo se la tiene jurada a Gustavo. Desde la primera vez que aparece. Que se le sienta así. Y dice. Que se yo. Acá todo va a seguir igual. Dice Lalo. Y nada que ver. Lalo va a hacer cosas muy buenas. Por algo además. Están esperando tanto para mostrar su reaparición. Vamos cuatro capítulos adentro. Tres capítulos adentro. Y todavía apareció solamente en el primer capítulo. Un poquito nada más. No sabemos qué es lo que va a ser. No sabemos qué tan alto va a ser el barranco que es antes de la próxima vez. Y bueno. Nosotros por nuestra parte ya hemos terminado. Los invitamos a ver el video anterior. Si quieren compartir con nosotros el entusiasmo por los primeros dos capítulos. Y si les gusta este video. Y los videos que venimos haciendo. Que se suscriban al canal. Que lo compartan con sus amigos y amigas entusiastas de Better Call Saul. Y que bueno. Que nos sigan en Instagram. Y nos dejen sus comentarios con sus teorías. Y opiniones sobre este capítulo. Impactante. Impactante de Better Call Saul. Better Call Saul. Impactante de Better Call Saul.